Princesa, Cocina y Cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búscanos en las redes sociales como Princesa Cocina Cultura. Llegó, señoras y señores, escoge bien, gracias a nuestra buena gente de Church. Oye, alto, escucha bien esta oferta. El Big Combo de Church, que incluye ocho presotas de pollo frescas, preparadas al momento, empanadas a mano, con sabor a chicharrón, seis complementos a escoger de entre once opciones. Creepy fries, papa majada, mazorca, mac and cheese, corn nuggets, ensalada de codito, side salad, honey big wheat y más, un padrino de refresco. Mira, comen dos, comen tres, comen cuatro. Tú decides todo esto por solo $16.99. ¿Cómo es? $16.99, Alex. Bienvenido, Church, a Puerto Rico gana. Bueno, yo tengo tres parejas hoy. Vamos a conocerlas, María y Gerardo. María, el micrófono, ¿cómo está? Bien. María, ¿de qué pueblo nos visita? Caguas. De Caguas. Muy bien. ¿Y quién es Gerardo? Mi papá. ¿Su esposo? Mi papá. Tu papá. Mire, María y Gerardo, bienvenido. Les voy a contar ahora cómo es que funciona. Entonces, por aquí tengo a estas dos chicas. Angelina. Angelina, el micrófono, ¿estás bien? Bien. ¿De dónde vienes? De tu alta. ¿Y qué tú eres de ella? Amigas. Hermanas. Ah, son hermanas. Muy bien, bienvenida. Y por acá tengo a María. María. María, ¿estás bien? Sí. ¿Y quién es Cristal? Mi nieta. Ah, la nieta. Muy bien. La única que tenemos. Perfecto. Muy bien. Mire, María, atención. Yo tengo 16 tarjetas. En cada una de ellas hay unos complementos de Church ahora. Pero hay dos tarjetas que tienen una tarjeta roja. A la persona de ustedes, a la pareja de ustedes que le salga esa tarjeta roja, está eliminado. O sea, ¿cuál es el juego? Tratar de adivinar dónde no está la tarjeta roja. El que le salga la tarjeta roja, está eliminado. Y al final, obviamente, el último que salga, que no le salga la tarjeta roja, se lleva 200 dólares gracias a Church. María Gerardo, del 1 al 16. ¿En dónde no está la tarjeta roja? En el 3. En el 3. Puede que estén los complementos, puede que esté el logo de Church, pero no puede salir la tarjeta roja. Las presotas de Church, J.D. Bien sabrosa, qué rica. Muy bien. Vamos vivo. Angelina, de la 1 al 16. En el 5. En el 5. Vamos a ver. Las papitas, las papitas. Vamos vivo. Muy bien. Papas grandes, papas grandes. Juegue en su casa con nosotros, en donde usted entiende que está la tarjeta roja. Bueno, María y Cristal, ¿cuál es el número donde no está la tarjeta roja? El 12. El 12. Ivana. Ahí está. En sala de coditos. Muy bien, estamos vivo. Seguimos. María y Gerardo, ¿dónde no está la tarjeta roja? El 7. El 7. Church. Muy bien, estamos vivos. Es el logo de Church. Angelina Elía. Ahora esto se está poniendo interesante. ¿En dónde no está la tarjeta roja? De los números que quedan ahí. En el 10. En el 10. Y. El 6. Salas. Estamos, estamos vivos. Muy bien. Esa es la que come Stephanie. A la dieta. María y Cristal, ¿qué número? 14. 14. Eliminada. Gracias, María. Gracias, Cristal. Pasen a su lugar. Gracias por haber participado. Uno de ustedes dos. Una de ustedes dos parejas se lleva los 200 dólares. Continuamos. María y Gerardo, ¿dónde no está la tarjeta roja? Voy a coger el 15. El 15. Están vivos. Los macachis. Angelina y Lía. Qué ricos son los macachis. Delicioso. Angelina, Lía, ¿dónde no está la tarjeta roja? En el 13. En el 13, vámonos. Están vivos. Muy bien. Salad de repollo. Uf, mi favorita. María, Gerardo, ¿dónde no está la roja? La tarjeta roja. La tarjeta roja, ¿dónde no está? El 16. El 16. Ay, 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 ay. Se aprieta. ¡Viva! La mazorca. Qué rica. Angelina, con mantequilla la mazorca. Y Lía, ¿dónde no está la roja? En el 1. En el 1. Ay, ay, ay. Los corn nuggets, muy bien. Ya, rayos. Aquí quedan poquitas tarjetas. Esto se va ahora. María, ¿dónde no está la roja? En el 2, en el 4, en el 6, en el 8, en el 9 o en el 11. Vámonos. El 11. El 11, vámonos. Ay, 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 Alex. Están vivas, están vivas. El logo de Chess, muy bien. Angelina, Lía, ¿qué número? Ahora fue Alex. Angelina, Lía, ¿cuál? El 4. El 4. Y, y. Logos de Chess, están vivas. María y Gerardo, ella, rayos. Me quedan solamente 3 tarjetas. 1, 2, 3, 4. ¿Dónde no está la tarjeta roja? María y Gerardo. El 8. El 8, vámonos con el 8. El 8 a la 1. Ay, ay, ay. El 8 a las 2. Ay, ay, ay. Eliminado. Angelina, Lía, se lleva los 200 dólares. Gracias al Chess. J. 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 Felicidades. Oye, muchas felicidades, mis amigos. ¿Están ready? En breve, la llamada loca. Pero ahora quiero regalar una planta inverter. Vamos. Vamos a regalar ese inverter. Vamos a regalar a Jay. Dímelo, Jay. Se va ahora, se va ahora esa inverter. Ahí está, señoras y señores. Llama ahora en este momento. 641-2178 para que te puedas llevar esa planta. Así que no sufra de los apagones que hay en este momento para el 2022. Muchos que hubo en el día de hoy que no se te dañe la compra. Esto es un palo. Esta batería para condominios y apartamentos que no te permiten una planta eléctrica. Oye, tuplantapr.com. Tengo 20 cajas. En una de ellas está el logo de tuplantapr.com. Si me dicen en qué número está, cualquier persona que llame ahora se va a llevar ese inverter, que es un éxito. 641-2178, vamos arriba, viene. 641-2178, vamos allá. Buenas noches. Hola. Sí, ¿quién me habla? Wanda. Wanda, ¿de qué pueblo nos está llamando? Bayamón. Bayamón. Wanda, ¿en dónde está el logo de tuplantapr.com de la caja 1 a la caja 20, mi amor? Siete. Siete. La siete. Siete a la una. Las siete a las dos. Se va. Y las siete a las tres. ¡No! Gracias por haber participado. Mira, no sufra los apagones este 2022. Que no se te dañe la compra y duerme tranquilo. Decídete, es hora de tener un inverter. Asegura tu energía. Adquiere tu batería inverter con tecnología solar. Un palo, J.D. Así mismo es. Un palo para condominios y apartamentos que no puedes tener una planta eléctrica. Esto no usa ni gasolina ni aceite. La batería chiquita que te prende la nevera. Ahí está, Moncho, enseñándola súper cómoda. Consíguela en tuplantapr.com o llamando a la tienda 787-251-3131. Próxima llamada. Buenas noches. Esto se va hoy. Estoy loco por regalarlo hoy. Estoy un lunes de regalar. Vamos a ver. Estoy loco por regalar. Y aquí está el CEO de tuplantapr.com. Está por ahí. Está por ahí. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? Joan. Mira, Joan. Llévate sin verte para tu casa. ¿De qué pueblo tú eres, mi amor? De Aybonito. De Aybonito. Y nos hace falta. Mira, en Aybonito hace un frío bien rico, ¿verdad? Bien rico. Bien rico. No hay que prender mucho aire acondicionado allá arriba en Aybonito. No, no tenemos que prender aire acondicionado. Ahora mismo está frío, mi amor. ¡Oh! Que sí, frío. ¿Está frío ahora mismo? Está rico. ¿Cómo a cuánto puede estar la temperatura ahora mismo en Aybonito? Seguiría. Yo creo que está como en los 70 algo. ¡Wow! Está más frío que esa nevera. Mira. Vámonos, mi amor. Ya tú sabes que la 7 no es. No sé. ¿Cuál es? La 13. ¿13? ¿13? Sí. Ivana. Ahora fue. La 13 a la 1. Se va. Ivana. La 13 a la 2. Se va. Ivana. La 13 a la 3. ¿Nos fuimos? ¡No! ¿Tú sabes cuál era? ¿Cuál era, Alex? Era la 5. Ábrela ahí. Stephanie, mira, ábrela ahí. Era la 5 hoy. Míralo, el logo ahí. Productor. Llegó el momento. ¿Qué pasó, Alex? Vamos rápido porque quiero que alguien se lo gane. ¿Qué pasó? La llamada loca por mil dólares. Pepe. Los 787 de Puerto Rico y los 939 participando. Lo voy a llamar. Pendiente. Comenzamos. Búscalo los números. Vámonos. Que en el público te ponga un número cualquiera. Ellos saben y todos saben que pueden repetir los números. Pueden poner cualquier número en cualquier lugar. Pueden poner 2-0. Pueden poner 3-2. 4-5. Lo que ustedes quieran. Realmente es un número loco. Lo que sí es que están con los prefijos 787 y 939. Yo voy a estar llamando. Vamos a ver. Ay, 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 ay. Bueno. Pepe, ven para acá. Estamos listos. Estamos listos. 787. Vámonos. Ay, ay, ay. Mil dólares. Todos los 787 pendientes. Se fue. 787. Vamos. Vamos. El número que has dialed. Vamos con el 939. Vamos con el 939. Ya que me detono. 939. Se fue. Se fue. Ahora fue. Mi amigo. El miércoles. Vengo con la llamada loca. Pero vengo por 2,000 dólares. Seguimos subiendo el premio. Y seguimos acumulando. Yo voy a una pausa, pero vengo rápido. Mira que viene por ahí el Open Talent Show. Vengo por ahí el Open Talent Show. Quédate pendiente de Puerto Rico Gana. Estamos en vivo. Muchachos.